... Y bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar, señores, de teatro. En el Centro Cultural, Ricardo Palma de Miraflores está llevando a cabo el reestreno de la obra Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, que fue un proyecto que surgió de un taller de actuación del actor Bruno Odar y que contó nada menos con la dirección de Alberto Isola. Sí, esa recomendadísima obra fue escrita por el desaparecido dramaturgo mexicano Gerardo Mancebo y presenta tres entretenidas y alucinantes historias que se van entrecruzando a través de los tiempos, desde los Días de los Piratas hasta mediados del siglo XX. Exactamente, y la obra cuenta cómo la Capitana Gazpacho se embarca en una búsqueda constante del amor ¿Junto a quién? Junto a su frío Grumete Catalino. Mientras que los esposos Pompeyo y Honorosa atraviesan un conflicto matrimonial marcado por el melodrama. Habrá que ir a ver la obra. Y el autor, que se llama, bueno, como la dijo Jimena, Gerardo Mancebo, falleció bien joven a los 29 años y esta obra, pues, algunas personas la consideran una de las más delirantes y llenas de ingenio verbal del teatro latinoamericano. ¡Caramba, caramba! Y nuestro reportero Luis Enrique Pichina estuvo con los jóvenes actores de esta obra y nos trajo estanta. ¡Caramba! Hola chicos, de Mesa y Noche estamos con Fiorella y Emanuel, son parte del staff de actores de la obra de teatro Las aventuras de la capitana Gazpacho. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, emocionados de volver otra vez al teatro para presentar esta gran obra dirigida por Alberto Gisela. Muy emocionados porque tuvo bastante acogida y por eso mismo estamos volviendo. La obra es escrita por Gerardo Mancebo del Castillo, que es un chico mexicano que murió joven, murió como a los 33 años recién. Y escribió solo dos obras. A pesar de todo, no voy a reprocharte nada. ¡Estúpida! Aunque solo fuera por esta vez. ¿Y te quedas así con tu cara de mustia? Si yo fuera ella, no le hubiera dejado ir. ¡Hipócrita! ¿Le pediría que se casara conmigo? ¡Mentida! Aunque solo fuera por esta vez. ¡Puta más! ¡Qué puta! ¡Una sola vez! ¡No lo puedo creer! ¡Prostituida por las cinco de la tarde! ¡Suemos de odio! Más o menos se trata de tres mundos que están como que paralelos, tres escenarios, que es uno donde está la capitana Gazpacho con su escudero que se llama Catalino. En otro lado hay dos hermanas latinoamericanas que se juran inglesas, que es Mina y Circa. Y por otro lado está Pompeyo, el domador de esposas, y Honorosa, que es una pareja más o menos en los años 60 en México, que pues es el típico marido machista con la esposa supeditada. Como una loca, como una asesina que no se retracta, que sigue por el contrario arremetiendo cuchilladas contra su víctima. ¿Será esto una reacción de mi consciente Pompe? ¿Tendré alguna culpabilidad por picar cebollas? No seas estúpida, Honorosa. Lo que pasa es que eres muy sentimental. ¿De veras? ¿De verdad lo crees así? Matar cebollas no tiene ninguna gravedad. Y con respecto a sus personajes, ¿qué personajes es su? Bueno, yo hago el de Catalino el Escudero, que él está supeditado a la capitana Gazpacho, le obedecen todo. Es como que en un juego, pero todo es armado. Ellos como que han hecho todo este barco, él es un chico de la basura, que lo han recogido. Entonces ha armado todo el barco para... y ella es una loca y ha tratado de armarle todo eso para que esté feliz. Por todo el mundo, para encontrar a su dulcinea, que es la razón de su vida, ¿no? Entonces tiene este chico que es su escudero, que está enamorado de ella y que le hace casi un todo. Y ella lo maltrata, lo trata pésimo, pero a él le importa, le encanta. Entonces es toda esta aventura que tienen en ella buscando y las tres historias se entrelazan justamente por la búsqueda de esta capitana por su dulcinea. Dulcinea, querido amigo, es el amor de mi vida. ¿Qué? La mujer por la que daría el ser completo. ¿Una mujer? No puedo morir. Capitán, es necesario que se baje de ese vuelo. Sin haberlo tenido entre mis brazos. Creo que es mejor llevar las anclas. El tema central es un poco el desamor, ¿no? Entre todas estas parejas que hay y finalmente cómo se llegan a funcionar todos estos tiempos. O sea, todos están enamorados de otros y el otro no le corresponde. En la obra tú te vas a dar cuenta que todos hablan, uno dice una cosa, el otro habla otra cosa. Es como si fuera un teléfono malogrado más o menos. Y finalmente cada uno hace lo que quiere y a pesar de que le digan esto no va para ti, siguen y dándole y dándole. Entonces es el comunicarse, que la gente se escuche. ¡Que le corten la cabeza! ¡No lo vayan a nacionalidad! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que el cielo es azul! ¡De que los elefantes no sepan jugar a las canitas! ¡Es que las judías no se hincapé! ¡De la estupidez de mi mujer! ¡Es que yo no lo he dado a la mayor! ¡Que le corten la cabeza! ¡Un fósforo, por favor! ¡Que le corten la cabeza! ¡Por favor! Quiero a ver si se la cortan o no. Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho. Así es, esto va a estar hasta el 10 de octubre, señores. Pero vamos a cambiar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!